Voy a invitarlo para que abra sus Biblias y vamos a ir al libro de Éxodos, verdad, capítulo 12 y vamos, se siente como con ganas de leer hermano, si, bueno vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14, que le parece, verso 1 hasta el verso 14 y vamos a darle lectura en ese nombre glorioso en ese nombre sublime de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, dice así la palabra del Señor Habló el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año Habla toda la congregación de Israel, diciendo En el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia Mas si la familia fuere tan pequeña, que no bastase para comer el cordero Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un segundo, uno según el número de las personas Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes Y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes Y tomarás la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de la casa que lo han de comer Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas las comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana Y lo que quedaré hasta la mañana, lo quemaréis al fuego Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos Vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Lo comeréis apresuradamente Es la pascua del Señor Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo el Señor Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre Y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Y este día os será en memoria Y lo celebraréis Como fiesta solemne para el Señor Durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo Lo celebraréis Que el Señor añada bendición a su palabra Puede tomar su asiento El Señor Si usted va conmigo Al verso 1 ¿Cómo dice el verso 1 hermanos? ¿Cómo dice el verso 1? Fíjese bien El Señor Habló A Moisés Ciertamente Habló El Señor a Moisés Y a Arón ¿Dónde hermano? Oiga bien esto Habló al Señor a Moisés Y a Arón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será por principio De los meses Para vosotros Será este El primero En los meses del año Lo que está diciendo La palabra del Señor Cuando El pueblo de Israel Había estado Había estado por 430 años Bajo la esclavitud De los egipcios El verso 1 dice Y habló El Señor A Moisés Moisés Y a Arón En donde todavía Habló con ellos En la tierra De Egipto Oiga bien El Señor Está hablando Directamente Con Moisés Y lo que Él está hablando Con Moisés En la tierra De Egipto En la tierra Donde habían estado Siendo Oprimidos Estaba hablando Estaba hablando En la tierra Donde Los habían puesto A marchas Forzadas Estaba hablando En la tierra Donde Ellos Los israelitas Habían Clamado Al Señor Por esa Esclavitud A la que Fueron expuestas Por mucho tiempo El Dios Que tenemos Es así hermano Es poderoso Porque Si algo veo A través De la palabra Del Señor Es que Dios Se mete En terreno Contrario Y cuando Se mete En terreno Contrario Él habla Y cuando Él está hablando En la tierra De Egipto Y se está Dirigiendo A Moisés Se está Dirigiendo A Moisés Para que Moisés Venga Y hable Con toda La congregación De Israel Y le dice Este mes A partir De este mes Les va A contar Como el primer Mes del año Como diciendo De aquí En adelante Ustedes Empiezan Una nueva Vida De aquí En adelante Ustedes Salen De aquí Y entierren Todo Su pasado Allá Como Diciéndoles Hay un Dios Poderoso Con ustedes Y mira Que le estaba Hablando En tierra De los Egipcios Estaba Hablando En tierra Enemiga Se metió Hasta allá Al Señor Porque allá Estaba Su pueblo Allá Estaba En esa Tierra Y estaban Por desobedientes Porque cuando Nosotros Vamos A la Escritura Y vemos Como Por la Dureza De su Corazón Desechan El pacto Que Dios Hizo Con Abraham Y poco A poco Se fueron Alejando Y Dios Es su Misericordia Siempre Tuvo Cuidado Del Pueblo De Israel Voy a Seguir Con el Mismo Tema De hace Rato Siempre Tuvo Cuidado Porque Aunque Estos Hombres Le dieron La espalda Al Señor Dios Nunca Les dio La espalda A ellos Nunca Ciertamente Se enojaba Se Airaba Se Molestaba Pero Ahí Estaba El Señor Todo El Tiempo Con El Pueblo Mira Dios Muestra Su Amor Para Con Ese Pueblo Muestra Su Amor Para Con Sus Hijos Porque Aunque El Hombre Tuerza Sus Cominos Dios Siempre Pone A Alguien En Representación De Para Cuidar A Su Pueblo Cuando Nosotros Vamos A La Palabra Del Señor En El Libro De Génesis Vas A Encontrarte Con José Un Soñador Allá Ya El Pueblo Andaba Mal Ya Había Cosas Que No Estaban Bien Y Dentro De Esas Cosas Dios Dios A Través De Sueños Le Muestra José Algo Que Iba A Suceder Le Mostró A José Cómo Los Egiptos Iban A Tomar Control De Todo Si te Recuerda Lo que Tuvo Los sueños Verdad Viene Tiene El primer Sueño El Señor Le muestra José Y Y cuando Le muestra El primer Sueño Que Es Lo que Tienen El primer Sueño Quien Se Recuerda Eran Los Manojos Inclinándose Al Manojo De José Viene Se Lo Relata Sus Hermanos Sus Hermanos Se Burlan De Él No Sabían Lo que Habría De Venir No Sabían Lo que Habrían De Suceder Eso Solamente Era La Entrada Verdad De Esos Cuatrocientos Treinta Años Cuando Nosotros Leemos En la Palabra Del Señor Que El Señor Escuchó El Clamor De Su Pueblo Escuchó Y se Acordó Del Pacto Que Él Había Hecho Con Sus Antepasados Por Eso Te Menciona José Te Menciona Abraham Para Que Te Des Una Idea Cómo Es Que Fueron Perdiendo El Rumbo Pero Cuando El Pueblo Le Da La Espalda Al Señor Todo El Tiempo Todo El Tiempo Dios Pone A Un Hombre Un Líder Y a Través De Ese Líder Dios Tiene Cuidado De Su Pueblo Dios Pone Palabras Para Que Vengan Y Hagan Una Obra Especial En El Corazón A Través Del Siervo Dios Viene Y Habla Al Pueblo Y El Pueblo Recibe El Mensaje Y Uno Se Goza De Una Manera Muy Especial Cuando Estaban Por Entrar En Ese Tiempo Y te Hablo De Periodos Largos Tal Vez Verdad Dentro De Esos 430 Años El Señor Usa José Primero Le da Un Sueño Viene Con Sus Hermanos Sus Hermanos Se Burlan De Él Lo Menosprecian Vuelve A Tener Otro Sueño Y En Esta Ocasión Ya No Son Manojos Los Que Sueña Que Lo Que Sueña Sueña El Sol Y La Luna Y Que Más Y Las Estrellas Inclinándose Ya No Dice Que A Las Estrellas O A La Estrella De José No El Sol La Luna Y Las Estrellas Inclinándose A José Lo Que Dios Estaba Mostrándole A José Es Que Dios Lo Iba A Usar A Él Como Un Medio Para Tener Cuidado De Su Pueblo Si Vas Comprendiendo A mí Conmigo Es Lo Que Le Estaba Mostrando Ah Pero Que Duro Fue Para José Porque Él Tuvo La El Sueño Y También Tuvo La Interpretación No Me Queda La Menor Duda Pero José Se Mantuvo En Ese Sueño Firme Y aunque Sus hermanos Se pusieron En contra De él Y tramaron Cómo Matarlo Se mantuvo Siempre Firme En el sueño Que Dios Le Había Dado Y Mira Que Tremendo Sus Hermanos Sus Hermanos Tramaron Cómo Matarlo Y Dios Entre Sus Hermanos Mismo Sacó Uno Que Tuviera Misericordia Que No Lo Hiciera Que Lo Echaran En Esa Cisterna Y Después A Otros Se Le Ocurrió Una Idea No Era Ni Idea De Los Hombres Era Dios Cuidando De Su Hijo De Ese Instrumento Que Iba A Usar Para Que Allí En Egipto Dios Hiciera Una Obra Especial Cuidando De Su Pueblo Y Mira Hermano Hermana Que Estás Acá Cuando Todo Esto Esto Pasa Al Finalizar Que Se Cumplen Ya Que José Estaba Como El Segundo En Poder De Los Egipcios Dios Usó A José Para Tener Cuidado De Sus Hermanos Mira El Grande Amor De Dios Mira La Gran Misericordia De Dios Porque Dios Usó A Su Siervo Para Tener Cuidado De Su Pueblo Cuando Murió José Pareciera Ser Que El Pueblo Quedó A La Red Y Ahí Es Donde Vienen Esos Cuatro Cientos Treinta Años Que El Pueblo Estuvo Batallando Y Cuando Nosotros Llegamos Al Verso Uno Del Capítulo Dos Se Dice La Palabra De Dios Hace Incapié Y Recalca Y Remarca Que El Señor Habló A Moisés En La Tierra De Los Egipcios Y Cuando Habló A Moisés En La Tierra De Los Egipcios Les Dijo A Partir De Ahora De Aquí En Adelante Va A Ser El Primer Mes Del Año Como Diciendo A Partir De Este Momento Hacia Adelante Todo Su Su Sufrimiento Todo Lo Que Ustedes Han Padecido A Partir De Ahora Empiezan Una Nueva Vida Empieza A Ser Diferente Porque Ese Dios Que Tiene Cuidado De Nosotros Por eso Para el Pueblo Judío El Celebrar La Pascua Tenía Un Significado Tan Especial Era Como Nacer De Nuevo En El Señor Era Como Que Ellos Tenían Una Oportunidad Más De Parte De Dios Era Como Que A Partir De Entonces En Adelante Iba A Empezar La Vida Para Ellos Porque Dios Tiene Cuidado Hermano Y Lo Más Tremendo Hermano Que Dios Sigue Siendo El Mismo Dios Sigue Siendo El Mismo Se Sigue Metiendo En Tierra De Los Equipcios Para Hablar Y Tener Cuidado Del Pueblo Que Es Del Que Le Pertenece A El Dios Sigue Siendo El Mismo Por Eso Hermano Cuando Nosotros Celebramos La Cena Del Señor Dios En Otras Palabras Está Metiéndose En Tierra Donde Hay Problemas Y Nosotros Tenemos Que Recordarnos Que El Sacrificio De Cristo No Fue En Vano Que El Sacrificio De Cristo Tiene Poder Que El Sacrificio De Cristo Está Ahí Vigente Que El Sacrificio De Cristo Fue Por Tener Cuidado De Nosotros Dale La Gloria Al Señor Si Lo Deseas Con Todo El Corazón Dacela Pero Con Libertad Porque Él Vive Porque Él Reina Mira Hermano Estos Mensajes Que Dios Me ha Dado Son Para Fortaleza Espiritual Y Solamente Estoy Empezando Porque Mañana Te voy A Seguir Con Este Mensaje En La Hora Del Primer Servicio Para Celebrar La Cena Del Señor Porque Tienes Que Darte Cuenta Que Dios Tiene Cuidado De Nosotros El Celebrar La Cena Es Como Que Dice El Señor A Partir De Este Tiempo Hacia Adelante Empieza A Contar El Tiempo Y Tenemos Que Recordar Que A Partir Del Sacrificio De Cristo Jesús En La Cruz Del Calvario Empezó A Contar El Tiempo Para Nosotros Y Vino Y Nos Lo Dijo En Tierra De Los Egipcios Cuando Mal Los Problemas Venían Sobre Nosotros Cuando Más Nuestra Alma Estaba Angustiada Viene Dios Y Habla En Tierra De Los Egipcios Que Estemos Listos Porque A Partir De Ese Día Empezaba A Contar El Tiempo Para Nosotros Porque Ese Día Nacimos En Cristo Yo No Sé Cuanto Tiempo Tengas En El Señor Pero Llegó Cristo Y Dio La Orden Y Lo Dejo Establecido Como Estatuto Perpetuo Que Quiere Decir Estatuto Perpetuo Que Quiere Decir Hermana Lo Dejó Establecido Para Que Eso Lo Hicieran Siempre Por Siempre Todo El Tiempo Y Nosotros Los Que Hemos Creído En Cristo Un Día Creímos Que Cristo Fue A Morir En La Cruz Del Calvario A Derramar Su Sangre Por Nosotros Los Pecadores Y Cuando Creímos A Eso Creímos También Que Fue Sepultado Pero Aquí Como Fue Sepultado También Resucitó Al Tercer Día Y Se Levantó Con Poder Se Levantó Con Gloria Y Vino Lo Hizo En Tierra De Los Egipcios Cuando Más Había Problemas Cuando Más Sentíamos Que La Esclavitud Estaba Sobre Nosotros Ahí Vino Dios Y Nos Dijo Prepárense Porque A partir De Este Día A partir De Este Momento Empieza A contar El Tiempo Para Ustedes Y Nacimos Para Cristo Oiga Y El Día Que Aceptamos A Cristo Nacimos De Nuevo Si Vas Conmigo Y A partir De Ese Entonces Estamos En Cristo Por Eso Es Que Nosotros Celebramos La Cena Del Señor En Memoria De Que Empezó A contar El Primer Mes De Nuestra Vida Y A partir De Ahí Cada Día Que Va Pasando Y Que Vamos Caminando Por Esta Tierra Dios Ha Sido Nuestro Amparo Y Nuestra Fortaleza Él Ha Tenido Cuidado De Nosotros Pero Es A partir Yo De Pronto Te Llevaba Hasta José Para Que Te Des Una Idea De Pronto De Lo Que Dios Hace De Las Maravillas De Dios Como Dios Se Glorifica Como Dios Hace Obras Preciosas El Pueblo De Israel Pasó 400 Años Sobre La Esclavitud Por Desobedientes Pero 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 Hecho Que Haya Pasado 430 Años No Quiere Decir Que Dios No Tenía Cuidado De Ellos Dios Tenía Cuidado De Ellos Los Dejo Un Poquito Solamente Porque Para El Señor Un Día Son Como Que Oiga Un Ratito Los Dejo Nada Más Nada Más Un Instante Pero Ahí Estaba Escuchando Y Una De Estas Que Está Escuchando Inclina Su Oído Al Señor A Ellos Y Al Inclinar Su Oído Escuchó El Clamor De Ellos Y No Solamente Escuchó El Clamor Puso Atención Y Preparó Algo Especial Para Tener Cuidado Del Pueblo De Israel Y Con Brazo Fuerte Hermano Con Brazo Poderoso Viene Y Prepara El Camino Para Que Ellos Salgan Para Que A Partir De Que Se Celebrar La Pascua Era Como Que Estaban Naciendo De Nuevo Era Como Que Dios Les Estaba Dando Una Oportunidad Porque Se Las Estaba Dando Si Vas Conmigo Porque Digo Que Les Estaba Dando Una Oportunidad Oportunidad De Que Empezaran A Vivir Su Vida Porque Mandó Diez Plagas Sobre Egipto Plagas Tremendas Plagas Que Tuvieron Consecuencias Pero Mira Aunque Eran Tremendas Plagas Y Que Vinieron E Hicieron Daños Muy Considerable A Los Egipcios A Su Pueblo A Su Pueblo Ni Siquiera Los Tocó Mandó El Castigo Hacia Los Egipcios Y Ellos Estaban En Medio De Los Egipcios Y A Ellos No Les Paso Nada Ese es Dios Que Dios Tan Bueno Verdad Porque Aunque El Hombre Sea Malo Dios Sigue Siendo Bueno Aunque El Hombre Se Porte Mal A Dios No Le Importa Cómo Se Porte El Hombre Dios Tiene Cuidado De Sus Hijos A Todo Esto Cuantos Hijos De Dios Hay Aquí En Este Lugar No Pero Que Lo Sepa El Diablo Cuantos Hijos De Dios Hay En Este Lugar Para Ti Es Este Mensaje Dios Tiene Cuidado De Nosotros Como Dice Pedro Dios Tiene Cuidado De Vosotros Dios Tiene Cuidado De Vosotros Hermano Dios Tiene Cuidado De Vosotros Dios Tiene Cuidado De Vosotros No Importa Lo Que Estemos Pasando Dios Está Ahí Con Nosotros Ese Pueblo Hermano De Israel Cuatrocientos Treinta Años Que Estuvieron Ahí Dios Se Acordó Que Tenía Un Compromiso Que Había Hecho Un Pacto Con Sus Padres Que Les Había Prometido Llevarlos A Una Tierra Nueva Los Había Prometido Bendecirlos Y Sabes Usted Y Yo Que Somos Hijos Del Señor Que Hemos Aceptado A Cristo Como Nuestro Señor Y Salvador Dios Dios Hizo Un Nuevo Pacto Con Nosotros Y no te estoy Hablando De que Nosotros Hagamos Pacto Con Dios Porque Nosotros No podemos Hacer Ningún Pacto Con Dios 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 Puede Hacer Pacto Con Los Hombres Y El Hombre No Puede Hacer Pacto Con Dios Ahí Se Han Enseñado Otras Cosas El Hombre Puede Hacer Promesas Para Con Dios Puede Hacer Un Compromiso Para Con Dios Pero Un Pacto No Porque Le Falla Dios Pero Dios Nunca Falla Sus Promesas Son Y Van A Ser Cumplidas Con Por Me A Él Diga Porque Él Tiene Cuidado De Nosotros Nosotros Los Hombres Le Fallamos A Dios Por Eso Es Que No Podemos Hacer Un Pacto Con Dios Podremos Prometerle Algo A Dios Si Pero Es Diferente Hacer Un Pacto Porque Un Pacto Mi Hermano Un Pacto No Se Rompe Y El Único Que No Puede Romper Un Pacto Que Puede Cumplir Con Su Palabra Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Es El Único Que Puede Hacer Que Ese Pacto Tenga Vigencia Todo El Tiempo Por eso Señor Le dice Al Pueblo De Israel En Jerevías Haré Un Nuevo Pacto Pero No Como El Pacto Que Hice Con Sus Padres Porque Ellos Desecharon Mi Pacto Mira Hermano Ese Pueblo De Israel Podemos Hablar Muchas Cosas Del Pueblo De Israel La Escritura Dice Vosotros Escudriñáis Las Escrituras Porque Porque En Ella Os Parecéis Que Tenéis La Vida Eterna Pero Ellas Son Las Que Dan Testimorio De Mi Entiendes Esa Escritura Que Quiere Decir Hermano A ver Esa Escritura Que Quiere Decir Que Lo Que Entiendes En Esa Escritura Que Lo Que Entiendes Vosotros Escudriñáis Las Escrituras Porque Os Parecéis Que En Ellas Tenéis La Vida Eterna Pero Ellas Son Las Que Dan Testimonio De Mi En Otras Palabras Nosotros Podemos Leer Mucho Del Pueblo De Israel Pero Ese Fue El Pueblo De Israel Es El Testimonio Que Dios Nos Está Diciendo Que Él Es Un Dios Misericordioso Que Tiene Cuidado De Su Pueblo Lo Tuvo Anteriormente Pero Eso Es Para Testimonio Del Poder De Dios De La Grandeza De Dios Son Las Que Dan Testimonio De Mi Como Diciéndonos Eso Es Lo Pasándolo A Nos Diciendo Ahora Quiero Que Sean Ustedes Los Que Den Testimonio De Mi Si Me Entiendes Por Que Te Digo Esto Ahora Quiero Que Sean Ustedes Los Que Den Testimonio De Mi Como Diciendo De Aquí En Adelante Todo Aquel Que Ha Creído En Cristo De A Partir De Ese Tiempo A Partir De Ese Día Ese Día Empieza Una Nueva Adelante A Contar El Primer Mes Para Ustedes De Ahí En Adelante Son Nuevas Criaturas En Nacen De Nuevo Siguen Hacia Adelante Y Empiezan A Dar Testimonio De Mi Si Va Conmigo Porque Son Ustedes Mira Yo Quiero Que Vayas A La Segunda Carta A Los Corintios Por Favor Capítulo 3 Alguien Que Me De Lectura Para Que Veas Que Lo Que Te Digo Es Así Segunda Carta Los Corintios Capítulo 3 Como Dice Quien Lo Tiene Ya Oiga Bien Esto Así Fuerte Hermano José Por Favor Comenzamos Otra Vez A Recomendarnos A Nosotros Mismos O Tenemos Necesidad De Carta De Recomendación Que Más Sigue Diciendo O De Recomendación De Vosotros Que Más Sigue Diciendo Vuestras Castas Oiga Bien Esto Conocidas Y Leídas Por Todos Los Hombres Allá En el Libro De Juan Dice Vosotros Escudriñan Las Escrituras Porque En Ellas Parecéis Que Tenéis La Vida Eterna Pero Ellas Son Las Que Dan Testimonio De Mi Y Que Dice El Verso Uno Del Capítulo 3 De Segunda Corintia Sus Corazones Sus Vidas En Otras Palabras Son Los Que Van A Dar Testimonio De Mi Eso Es lo Que Está Diciendo En Otras Palabras Ustedes Leen La Palabra Y Encuentran Que Ahí Estoy Yo Glorificándome Pero Eso Fue En El Tiempo Antiguo Cuando Ustedes Nazcan De Nueva Ustedes Tienen Que Dar Testimonio Que A Partir De Ese Día El Día Que Conocieron A Cristo Como Señor Y Salvador De Su Vida Ese Día Es El Primer Mes Para Ustedes Empiezan A Vivir Su Vida Empieza Y A Partir De Ahí Ustedes Tienen Que Dar Testimonio De Mi La Palabra De Dios Es Hermosa La Palabra De Dios Es Maravillosa Y A Partir De Ese Día Hermano Que Reconocimos A Dios Como Señor Y Salvador De Nuestras Vidas Ahí Empieza Nuestra Vida A Partir De Ese Día Somos Como El Pueblo De Israel Que Dios Tiene Cuidado De Nosotros Aunque Nos Portemos Mal Dios Siempre Tiene Cuidado De Nosotros Dios Está Pendiente De Nosotros Y Nosotros Vamos A Dar Testimonio De Que El Dios Que Nosotros Tenemos Es Un Dios Poderoso Es Un Dios Maravilloso Es Un Dios Grande Es Un Dios Que Tiene Cuidado De Sus Hijos Si Me Está Comprendiendo Hermano A Partir De Ese Día Que Nacimos En El Señor Él Les Está Diciendo A Partir De Este Día Ahí En El Libro De Hexos Este Mes O Será Principio De Los Meses Para Vosotros Será Este El Primero En Los Meses Del Año Este A Partir De Ahora Cuando Yo Lo Saque Con Brazo Proderoso De Egipto Ahí Empieza A Correr Su Vida Y Para Esto Venía Juicio Hermanos Sobre Los Egipcios Si Vas Conmigo Venía Juicio Sobre Los Egipcios Lo Dice La Palabra Del Señor Lo Enseña La Palabra Del Señor Verso 12 Del Capítulo 12 Por favor Del Libro De Éxodos Porque Estaba En Corintios Verdad Oiga Bien Pues Yo Pasaré Aquella Noche Por La Tierra De Egipto Y Heriré A Todo Primogénito En La Tierra De Egipto Así De Los Hombres Como Las Bestias Y Que Dice En Seguida Y Ejecutaré Mis Juicios En Todos Los Dioses De Egipto Yo El Señor Oiga Bien Esto Se Da Cuenta Porque Está Diciendo Y Habló Moisés En La Tierra De Egipto Y Luego Les Dijo A Partir De Este Día Les Va A Contar Como El Primer Mes Del Año Porque Hermano Dice Eso Porque Dios Estaba Por Mandar Juicio Y Ellos Estaban Entre Los Egipcios Y Pudo Haber Mandado El Ángel De La Muerte A La Casa También De Los Judíos Pero No Lo Hizo Por Eso Les Dice El Señor A Partir De Este Día Será El Primer Mes Del Año Para Ustedes Ya No Van Estar Sobre El Calendario Que Estaban Viviendo De Los Egipcios No Aquí Empieza El Primer Días Del Año Aquí Empieza Subida De Aquí En Adelante Como Diciendo A Partir De Este Día En Adelante Yo Voy A Estar Con Ustedes Teniendo Cuidado Porque Así Fue Hermano A Partir De Ese Día Dios Los Saco De La Tierra De Egipto Y Los Llevó Por El Desierto Y Cuando Más Fuerte Estaba El Sol Y Caminaban Por El Desierto Dios Iba Con Ellos En Forma De Nube Teniendo Cuidado Oiga Que hermoso Es la Escritura Que hermosa Es la Palabra De Dios Y Sabes Lo Más Hermoso Hermano Hermana Que Estás Acá Lo Más Hermoso Es que Esa Nube Que Caminaba Cuidando A sus Hijos Allá En Israel En Egipto Y por Todas Esas Áreas Es Es el Mismo Señor Que Camina Con Nosotros Todos Los Días Desde Que Nos Levantamos Por La Mañana Ahí Está La Mano Misericordiosa De Dios Ahí Está Dios Teniendo Cuidado De Nosotros Ahí Está Dios Protegiéndonos A cada Instante Porque Dios Cumple Sus Promesas Y Dios Es Un Dios Que Cuida De Sus Hijos Cuántas Cosas No Te Han Pasado Hermano Algunos De Nosotros Pudiéramos Estar Muertos Pero No Lo Estamos Estamos Aquí Mira En La Casa Donde Nos Juntamos Donde Sentimos La Presencia De Dios Donde Sentimos Las Caricias De Dios Donde Sentimos Que Dios Es Real Donde Sentimos Y Creemos Que Dios Es Verdadero Donde Sentimos Las Caricias Del Señor Porque Dios Ha Tenido Cuidado De Nosotros Bendito Sea El Nombre Poderoso De Dios Dale La Gloria Pero Con Todo El Corazón Porque Él Él Se Las Merece Ese Dios Hermano Pero Un Día Empezó A Contar El Primer Mes Para Nosotros Hace 25 26 Años Que Este Que Te Habla Empezó A Contar Su Primer Mes Y Sabes Cada Que Participo De La Cena Del Señor Yo celebro Que Dios Tiene Cuidado De Mi Y es Algo Tan Hermoso Tan Especial Es Algo Tan Linto Hermano Porque Dios Tiene Cuidado De Nosotros Aunque Nos Portamos Mal Dios Tiene Cuidado De Nosotros Tantas Veces Que Dios Se Ha Glorificado Mira El Señor Saca Prepara Le Dice A Moisés Habla Con Moisés Y Con Aarón En Tierra De Los Egipcios Y Le Dice Este Día Va A Ser El Primer Mes Del Año Para Ustedes Yo Creo Que Moisés Le Pudo Dice ¿Por qué Señor Va A Ser El Primer Día Que Señor Le Pudo Haber Dicho Porque Yo Voy A Hacer Juicio Contra Todos Los Dioses Egipcios Les Voy A Dar Una Sentencia Va A Venir El Castigo Sobre Ellos Por Eso Va A Ser El Primer Día Porque Ustedes Pudieron Haber Muerto Por Duros De Servir Por Testarudos Por Cabeza Dura Juntamente Con Ellos Pudieron Haber Sufrido El Mismo Castigo Pero Va Va a Ser El Primer Mes Del Año Para Ustedes Porque A Partir De Este Día Yo Vengo Y pongo Juicio Sobre Los Egipcios Pero Ustedes Tienen La Oportunidad De Su Vida Empiezan A Vivir De Aquí En Adelante Y No Solamente Empiezan A Vivir Voy A Tener Cuidado De Ustedes Ese Es Dios Hermano Un Dios Que Tiene Cuidado De Sus Hijos Yo No Se Si Te Gozas Por Eso Yo No Se Si Te Alegras Pero Eso Fue Con El Pueblo De Israel Hablando En El Antiguo Testamento Pero Usted Y Yo Hermano Estamos En Las Mismas Condiciones Porque Cuando Dios Ha Declarado Juicio Sobre Las Naciones De Ahí Del Medio De Ese Juicio Dios Nos Ha Sacado A Través Del Sacrificio Precioso Que Cristo Jesús Hizo En La Cruz Del Calvario Y Ha Venido El Juicio Sobre Las Naciones Pero A Partir De Hemos Salido Bien Librados De Eso Y Sinceramente Hermano Sinceramente No Seamos Honestos Con Dios No Mereciamos Nosotros Ese Juicio Si Lo Mereciamos Pero A Dios Le Flujo A Dios Le Plasio Y Nos Dio De Su Gracia Divina Y A Partir De Ese Día Que Cada Uno De Nosotros Creímos En El Sacrificio De Cristo A Partir De Ese Día Nosotros Hemos Sido Librados Porque Dios Ha Tenido Cuidado De Nosotros Nos Ha Librado De Accidente Nos Ha Librado De Enfermedad Nos Ha Librado De Tantas Cosas Porque Dios Tiene Cuidado De Nosotros Porque Dios Va Caminando Con Nosotros Porque Ese Dios Hermano En El Verso 12 Del Capítulo 12 Del Libro De Éxodos Dios Declara Que Venía Juicios Sobre Los Dioses Egipcios Y Él Les Está Diciendo Como Dice El Verso 11 Del Capítulo 12 De Éxodos Oiga Bien Esto Y Lo Comeréis Así Ceñidos Vuestros Lomos Vuestro Calzado En Vuestros Pies Y En Vuestro Bordón En Vuestra Mano Y Lo Comeréis Apresuradamente Es La Pascua Del Señor Que Lo Que Está Diciendo Este Verso Hermano Que Lo Que Está Diciendo Les Está Diciendo Dios Habla En La Tierra De Egipto Con Moisés Y Cuando Habla Con Él Le Está Diciendo Este Va Ser El Primer Mes Del Año Para Ustedes Tienes Que Prepararte Un Cordero Para Sacrificarlo Le Da Las Indicaciones De Cómo Tiene Que Ser Lo Que Tiene Que Hacer Lo Tienen Que Degollar Y La Sangre Tiene Que Ponerla En Los Dos Postes Y En El Dintel De Sus Casas Y Van A Comerlo Van A Participar De Ese Cordero Dice Y Cuando Ustedes Estén En Esa Noche Tienen Que Comerlo Con Su Calzado Puesto Como Diciendo Estén Listos Estén Preparados Tienen Tienen Que Estar Ceñidos Vuestros Lomos Vuestro Calzado Tiene Que Estar En Vuestros Pies Y Su Bordón En La Mano Y Cuando Lo Coman Lo Van A Comer Apresuradamente Porque Es La Pascua Del Señor En Otras Palabras Porque Es El Día Que Ustedes Van A Salir Y Hermano Cuando Vino Juicio Sobre Los Egipcios Nada Pasó Con Sus Hijos Empezó Su Vida Y Salieron De La Tierra De Los Egipcios Y Se Fueron Por El Desierto Y Dios Cuidó De Ellos Cuando Nosotros Participemos De La Cena Del Señor Hermano No Estamos Participando De Algo Así No Hermano Estamos Participando De Que Dios Tiene Cuidado De Nosotros De Que Dios Está Al Pendiente De Nosotros De Que Dios Sigue Con Nosotros De Que Dios Camina Con Nosotros Y Nosotros Hermano Hay Que Estar Siempre Glorificando Y Agradecidos Con Dios A Todo Esto Cuantos Hermanos Cuantos Hay Agradecidos Con El Señor Cuantos Están Agradecidos Con El Señor Dale La Gloria Al Señor Con Todo El Corazón Dios Dios Bueno Hermano Muy Bueno Cuanto Tiempo Tienes En El Señor Cuanto Tiempo Yo Tengo Veinticinco Años Caminando Él Me Ha Llevado De Su Mano No Digo Que Yo Me Agarrado De Su Mano Él Me Ha Llevado De Su Mano Y Aunque A veces Me He Jalado Como Que Me He Querido Soltar Ahí Me Ha Agarrado Más Fuerte El Señor Y No Me Suelta Porque Tiene Cuidado De Mi Cuanto Tiempo Tú Tienes Caminando Con El Señor Cuanto Ocho Nueve Un Año Unos Meses Oiga ¿Quién Te ha Cuidado Todo Este Tiempo Nos Hemos Portado Mal ¿Verdad Que Nos Hemos Portado Mal Pero Mira Estamos Tranquilitos Sentados Acá ¿Cómo No Decir Que Dios No Ha Tenido Cuidado Con Nosotros Dios Dios Lo Ha Tenido Hermano Dios Ha Tenido Cuidado De Nosotros No Nos Ha Consumido No Nos Ha Matado Porque Ha Sido Grande Su Misericordia Porque Ha Sido Grande Su Poder Porque Nos Ha Matado No Va De Oportunidad En Oportunidad Dios Tiene Cuidado De Vosotros Por eso Cuando Pedro Le dice Ya En el Capítulo Cinco De la Primera Carta Verso Siete Echen Toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Cuida De Vosotros Él Cuida Mira Hermana Hermana Que Estás Acá Yo Quiero Verte El Día De Mañana En El Servicio De Las Diez Porque Vamos A Participar Dándole Gracias A Dios Con La Cena Del Señor Porque Ha Tenido Cuidado De Nosotros No Te Vayas A Quedar Aunque Te Vengas Con Sueño Quédate Dormido Aquí En La Banca No Le Hace Pero Vamos Vamos A Participar Dándole Gracias A Dios Porque Ha Tenido Cuidado De Nosotros Hay Muchos Significados Para Hablar De La Cena Del Señor Hay Muchas Razones Pero El Día De Mañana O Más Al Rato Más Bien Vamos A Hablar De Eso Porque Dios Ha Sido Nuestra Fortaleza Porque Dios Ha Cuidado De Nosotros Y Nosotros En Agradecimiento Vamos A Tomerla Y Vamos A Tomar De Esa Copa Agradecidos Con Dios Recordando Que Dios Tiene Cuidado De Nosotros Que Dios Nos Ha Fortalecido Que Estamos Listos No Por Nuestras Fuerzas No Sino Porque Él Vida De La Cruz Del Calvario Para Que Nosotros Estemos Firmes Que Tremendo Que Es La Palabra Del Señor Verdad A Mi Me Llama Mucho La Atención Verso 14 Como Dice Hermano Del Capítulo 12 Del Libro De Éxodos Aquí Te Voy A Estar Terminando Oiga Bien Esto Y Este Día O Será Memoria Que Quiere Decir Y Este Día O Será Memoria Que Quiere Decir Hermano Y Este Día Tienen Que Recordarlo Este Día No Se Les Tiene Que Olvidar Este Día Tiene Que Ser Memoria Lo Tiene Que Guardar Acá Dentro En Su Mente Este Día O Será Memoria De Que Hermano Este Día O Será Memoria Y Lo Celebrar Es Hoy Jesús Está Tremendo Como Fiesta Solemne Para El Señor Durante Vuestras Generaciones Por Estatuto Perpetuo Lo Celebra Es Por Eso Cómo No Celebrar La Muerte De Cristo En La Cruz Del Calvario Y No Solamente La Muerte Celebrar Que También Fue Sepultado No Solamente Que Fue Sepultado Sino Que Resucitó El Tercer Día Resucitó Con Poder Y Gloria Para Que Nos Pudiéramos Estar Bien Bendito Dale La Gloria Al Señor Con Todo El Corazón Para Que Nos Pudiéramos Estar Bien Este Día Será Memoria Mira Como Empieza Diciendo Cuando Habla Dios A Moisés Y A A A A En La Tierra De Egipto Le Dice Este Es El Principio De Los Meses Para Vosotros Será Este El Primero En Los Meses Del Año Y Cuando Nosotros Estamos Leyendo El Verso 14 Está Diciendo Este Día O Será Memoria Y Lo Celebrar Es Como Fiesta Solemne Para El Señor Durante Vuestras Generaciones Por Estatutos Perpetua Como No Vamos A Celebrar Ese Día Como No Vamos A Participar De La Cena Del Señor Como No Le Vamos A Decir Gracias Gracias a Dios Porque a cada instante A cada momento Que aleamos Y que participemos De la cena Del Señor Estamos Recordando Que tenemos A un Dios Poderoso Estamos Recordando A un Dios Que tiene Poder Que tuvo Poder Para sacarnos De las garras Del enemigo Y los lleva Con brazo fuerte Bendito Bendito Sea El Nombre Poderoso De Dios Vamos Dale La gloria Señor Con todo El corazón Este Día Será Memoria Algunos Tienen 28 Años Otros 25 26 Años Como Este Algunos Tienen Unos Meses Pero Un Día Empezó A contar El Tiempo Para Nosotros En Nueva Nuestra Nueva Vida Y como Empezó A contar El Tiempo En Nuestra Vida Nueva De Ahí En Adelante Hay Que Participar Hay Que Celebrar Que Dios Nos Sacó Cuando Aún Estábamos En Egipto Dios Hablo En Egipto Y Nos Sacó De Ahí Y Ahora Estamos En El Reino De Los Cielos Ahora Estamos Con El Señor Como No Celebrar Que Un Día Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Que Un Día Cristo Fue Sepultado Que Un Día Cristo Resucitó Por Nuestros Pecados Y Cuando Resucitó Nosotros Resucitamos Con Con Bendito Bendito Alabado Sea El Nombre Poderoso De Dios Dale La Gloria Señor Con Todo El Corazón Que Hermosa Es La Palabra Del Señor Te Gozas Con Ella Hermano Ahora Nosotros Somos Los Que Tenemos Que Dar Testimonio Del Poder De Dios Y Algunos Tenemos Veinte Años Dando Testimonio Algunos Unos Cuantos Meses Pero Aquí Estamos Y Estamos No Por Nuestras Propias Fuerzas Sino Porque Dios Ha Tenido Cuidado En Nosotros Verdad Que Si Hermanos Yo Quiero Invitarte Que Te Pongas Sobre Tus Pies Vamos A Hablar Con Dios Si Tu Corazón Está Agradecido Con Dios Vente Vamos A Hablar Con El Señor Que Te Parece Ponte Sobre Tus Pies Y Si Puedes Si Sientes En Tu Corazón Y Tu Corazón Está Agradecido Con El Señor Por Tu Nueva Vida Ven Ven Al Altar Agradecérselo Ven Al Altar Si Sientes En Tu Corazón Esto No Es Forzado No Vengas Si Te Sientes Forzado Quédate En Tu Banca Hermano Quédate Ahí Pero También Si Sientes Agradecimiento Con Dios Puedes Venir El Altar Está Abierto Venir Y Hablar Con El Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Por esta Nueva Vida Señor Y en esta Nueva Vida Señor Tú Has Cuidado De Nosotros Todo El Tiempo Señor Tú nos has guardado Has guardado nuestro corazón Y eso es algo hermoso Es algo precioso Señor Y yo te pido Señor Que así Señor como has guardado nuestro corazón por tanto tiempo Así Señor Lo sigas guardando Aunque nosotros reconocemos Señor Que estamos faltos delante de Ti Aunque nosotros reconocemos Señor Que no somos los mejores Pero Tú nos escogiste Señor Nos llamaste Y aquí estamos Habla con Él hermana Habla con Él hermano Platica con tu Señor Dale las gracias a Dios Dale las gracias a Dios Gracias Señor Habla con Él Agradecele Dios ha tenido cuidado de nosotros Habla con Él Un día empezó a contar el tiempo para nosotros Un día empezó A contar nuestra nueva vida Y en todos estos años Hacemos o meses Dios nos ha cuidado Dios nos ha protegido Dios nos ha protegido Habla con Él Habla con Él Señor Yo quiero agradecerte por esta nueva vida que Tú me diste Señor Una vida Señor Una vida Señor Donde yo me la he gozado Una vida Señor Que cuando ha venido el problema O la necesidad Usted Señor Ha tenido cuidado de mí Ha tenido el cuidado de mi esposa Ha tenido cuidado Señor De Rebeca Ha tenido cuidado de Wendy Señor Ha tenido cuidado Señor de Benca Ha tenido cuidado de Luisita Ha tenido cuidado de Helen Señor Ha tenido cuidado de Diana Ha tenido cuidado de toda mi familia Señor No nos ha hecho falta nada Señor Porque Tú Señor eres bueno Y Señor Tú conoces el corazón de mis hijos Yo sé Señor que ellos te aman Yo sé que te aman Señor Y aunque han visto cosas Y han vivido cosas a mi lado Señor Ellos aún te aman Señor 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 Tú los has cuidado Señor Todos estos años Has cuidado De mi matrimonio Señor Y hoy más que nunca te pido Señor Que tengas cuidado De mi esposa y de este que te habla Señor Señor Ten cuidado Señor 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 Cuídanos Señor No permita Señor Que resbalemos No permita Señor Que te faltemos No permita Señor Que te fallemos Señor 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 nosotros te podemos fallar Tú conoces nuestro corazón Tú lo conoces bien Señor Por eso te pido Señor Que si es como Así como has tenido cuidado hasta este día Señor de nosotros Así sigas cuidando Señor Sigas cuidando de nosotros Señor Si estamos en esta madrugada Señor Aquí en este lugar Es solamente porque tú Señor Lo has permitido hasta este día Porque mira Señor A unos cuantos locales Que nos siguen